De manera oficial, de acuerdo con la licitación pública 90-70-77-974-E28, el puente que colapsó en Ostoacán tuvo un costo de 61 millones 665 mil 860 pesos con 61 centavos. Este hecho que podría tener su base en las intensas lluvias por la tormenta tropical Carr, es motivo de controversia, porque el puente viejo, de fierro, quedó en pie, lo cual es cuestionado por las y los ciudadanos. Todos se echan unos con otros, los que estuvieron ahí trabajando, todos se echan unos con otros. Los agentes municipales, toda la gente le echa a ellos, pero en realidad no sabemos quién haya tenido la culpa, porque los especialistas son los ingenieros, ellos son los que debieron de poner esa obra que quedará bien, no fue así. La obra fue licitada por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica. A su director, Jorge Luis Gómez Jiménez, se le buscó para conocer qué fue lo que pasó, si se hicieron los estudios correspondientes y la responsabilidad de la empresa ejecutora, pero no quiso salir a responder. La ciudadanía del norte de Chiapas no se explica cómo el puente antiguo ya lleva su segundo percance y no se cae. Y esta obra, magna, millonaria, se la llevó el río a la primera. Pues de fierro, de fierro y arriba tenía este, no era, era pavimento, pavimento tenía arriba, estaba de hecho de tubo fue, y ese puente sí resistió. Estaba resistiendo dos veces, pues la primera vez que se llevó una columna, y esta vez, la misma columna que le pusieron la vez pasada que se reparó, esa se volvió a llevar. Y están tristes, porque el puente que incluso ni siquiera se había inaugurado, pero que ya estaba habilitado, permitiría pasar cargas y traería desarrollo económico. Ahora, tendrán que seguir pasando por el puente viejo, caminando o en moto. Pues la verdad es que hubo mala calidad. Nosotros es lo que suponemos, es que hubo mala calidad. Es lo que suponemos. Mucha gente, pues, es un puente que jamás nosotros habíamos tenido. Un puente grande, pues, donde pasan dos carros de lado a lado y todavía queda espacio, es un puente grande. Pero ya estaba terminado, el puente ya estaba terminado. No sé si estaba entregado, pero el puente ya estaba terminado. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.